Proteína, el macronutriente más importante. La proteína es un macronutriente esencial para la salud y muchas veces no se le da el valor que se merece. Los alimentos ricos en proteína nos aportan aminoácidos. Estos a su vez se dividen en esenciales y en los no esenciales. Los aminoácidos esenciales los necesitamos ya que no podemos producirlos endógenamente. Los aminoácidos no esenciales no se requiere una ingesta de los mismos ya que podemos producirlos a partir de otros. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda una ingesta de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Este dato es bastante pobre ya que según la evidencia científica actual una dosis mayor de proteína, como puede ser 1,3 gramos por kilogramo de peso, ha demostrado tener beneficios para la salud. Sigue habiendo muchos mitos como que la proteína daña al hígado, daña al riñón y esto es completamente falso. ¿Qué es mejor, la proteína animal o la vegetal? Si comparamos a dos personas, una que priorice únicamente proteína de origen animal y otra de origen vegetal, si igualamos las cantidades, según la evidencia, cuando se llegan a los requerimientos diarios de proteína, el origen de la misma tiene menor importancia. Pero cuando ingerimos poca cantidad de proteína, sí que importa más la procedencia de esta y en este caso la proteína de origen animal saldría ganando. Normalmente la proteína de origen animal tiene mayor biodisponibilidad, es decir, que tenemos mayor facilidad para absorberla y digerirla. Aparte de que los alimentos de origen animal suelen tener todo el espectro de aminoácidos, a diferencia de los vegetales, que suelen tener algún déficit en alguno de ellos. La proteína es esencial para la regeneración de tejidos, para la creación de neurotransmisores, creación de hormonas. La proteína es el macronutriente con mayor impacto en nuestro nivel de saciedad y con un efecto termogénico elevado, es decir, que cuando digerimos la proteína, un alto porcentaje de la misma se destina a la propia digestión de esta, generando calor. Esto es lo que se denomina el efecto termogénico. Además, los alimentos más ricos en proteína, los de origen animal, carnes, pescados, huevos, lácteos, suelen tener una mayor densidad nutricional, mayor contenido en micronutrientes por cada gramo de alimento comparado con otros. Biodisponibilidad. Como he mencionado antes, la biodisponibilidad de la proteína es un factor a tener en cuenta. Deberemos priorizar aquella proteína que tenga un alto valor biológico, es decir, que tenga una mayor biodisponibilidad. Las proteínas con mayor valor biológico suelen ser las del huevo, carne, pescados, la proteína de suero de leche. Según tu objetivo, podrás calibrar tu ingesta de proteína diaria. Si tu objetivo es ganar masa muscular, obviamente la proteína nos ayudará a generar las adaptaciones de hipertrofia. Pero ¿qué dice la ciencia? A partir de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal de ingesta de proteína diaria, parece que las adaptaciones de hipertrofia no se ven en gran medida aumentadas. Es decir, realizar una ingesta mayor a 1,6 gramos por kilogramo de peso no nos proporcionaría un beneficio muy significativo. Si quieres maximizar tus adaptaciones de hipertrofia, parece que entre 1,6 y 2 gramos por kilogramo de peso es el punto dulce. En una fase de ganancia de masa muscular que interesa que haya un superávit calórico, no sería ideal comer más proteína que esta cantidad ya que tendría un efecto muy saciante. No nos proporcionaría mayores adaptaciones de hipertrofia. Si estás en un proceso de definición, quieres perder peso, sí que conviene elevar tu consumo de proteína por estos beneficios que te he mencionado antes a nivel de saciedad y sobre todo para evitar el catabolismo y la pérdida de masa muscular. Si simplemente quieres una orientación en cuanto a qué ingesta de proteína deberías implementar en tu día a día para tener salud en general, una ingesta de 1,3 gramos por kilogramo de peso es buena opción. Si tu objetivo es ganar masa muscular, parece que realizar varias ingestas de proteína a lo largo del día sería óptimo, pero lo más importante que debes tener en cuenta es la cantidad total de proteína que comas en un día y la distribución en distintas ingestas de esta sería menos relevante. Obviamente realizar una única comida al día con una única ingesta de proteína no sería lo óptimo para ganar masa muscular. Realizar dos o tres comidas podría ser buena opción. Dale la importancia que se merece a la proteína y adáptala según tus objetivos.